Buenos días, buenos días para todos, ya es domingo 31 de enero, se nos va enero, queridos amigos, se nos fue enero, se fue el primer mes de este año 2021, bienvenidos a Juicio a la noticia, caiga quien caiga, comentarios, lectura de los titulares más importantes, sobre todo por supuesto de la prensa web, la prensa de los portales noticiosos y algunos titulares de la poquita prensa impresa que hay en Venezuela, estamos a través del canal net noticias, saludos a nuestro director Arturo Enríquez, es de Colombia, venga listo, les habla y los estaremos acompañando durante todo este tiempo, Ángel Monagas, me encuentras en Twitter e Instagram como arroba ángel monagas y estamos a la orden para servirte, nuestro WhatsApp, 0414-631-8141, 0414-631-8141 y la mensajería, los mensajes, los correos anmon12, a-n-m-o-n, 12, número 12, arroba gmail.com, hoy es 31 de enero y fíjense que yo quería comenzar el programa de hoy, primero el próximo domingo no voy a estar con ustedes por unos compromisos, pero si el sábado, sábado si, el domingo no. Hay unos hechos que vienen en el chavismo, hay una crisis y es lamentable que en la oposición no le saquen provecho a esa situación, fíjense que sacaron a la ya que ni faría Héctor Rodríguez porque le dijo a Miranda no lo divide nadie y ahí hubo una situación bien delicada, además de que los partidos aliados del chavismo algo huelen como el PSB, el discurso del PSB con el respeto que me merecen algunos, es más agresivo que el de la propia oposición, vamos a ver el titular, pero no solamente es el PSB, fíjense que Nicolás intervino en las directivas de los partidos, bueno, se llaman partidos, pero realmente eso no tienen militantes para ser partidos, pero son movimientos de izquierda, Podemos, Patria para Todos, etc. Y así, y hay muchos que hablan, estaba leyendo un artículo de Aporrea, que hablan del segundo entierro, y Rafael Ramírez le dice hoy a Diosdado, Maduro está acabando con el chavismo y tú te quedas de brazos cruzados, palabras más, palabras menos. Por eso es que mi columna del viernes fue la era, estamos viviendo, está en su, está iniciándose el chavismo sin Chávez. El problema que tenemos es que también tenemos oposición, sí, opositor. Vamos a comenzar de inmediato pues los titulares de hoy domingo con las noticias más importantes, por cierto que en muchos estados del país regresó el racionamiento general Reverol. Maracaibo ya volvieron los racionamientos de 6 y 7 horas, de algunos hasta más. Igual en Caracas, en Aragua, en Lara, asombroso, ¿no? Asombroso, para que ustedes sepan. Claro, en esos estados, por lo menos en Caracas no pega tanto el calor como, bueno, en Falcón tampoco, porque el Falcón sopla bastante brisa, pero sin embargo, en Maracay en el día pega calor, en la tarde refresca después de las 4. Y bueno, y en el oriente ni decir. Vamos con los titulares más importantes de la prensa y nuestros breves comentarios en algunos casos. Algunos se me molestan cuando yo digo esas cosas. Bueno, vamos a comenzar con los titulares de la prensa. permítanme ustedes, solamente tenemos el periodiquito. Hoy solamente tenemos el periodiquito de Maracay. Dice que Guyana condiciona diálogo con Venezuela. El primer mandatario guyanés resaltó que para que pudiera, puedan reunirse el gobierno de Nicolás Maduro debe liberar inmediatamente los dos barcos pesqueros retenidos en el país y su tripulación guyanesa. Indicó que entre los asuntos de interés común está el creciente número de migrantes venezolanos y la lucha contra la pandemia. Hasta el cierre de esta edición de la del periodiquito, la cancillería venezolana nos había emitido una respuesta. Aquí hay un jueguito de parte de el gobierno de Guyana y de parte de la dictadura para venderse como patriota. De paso es que esto ahí no debería existir tampoco la Guayana. Si nosotros vemos nuestro mapa en 1810, todo eso era Venezuela. Lamentablemente, pues no hemos tenido buenos gobernantes desde esa fecha para acá en esa materia. Cedularán a niños en semana radical. Bueno, van a seguir con el censo, con la cedulación de los niños. Decenas de venezolanos, dice el periodiquito Varados, en la frontera peruana. Qué buen ejemplo dio el señor de Uruguay. Joven abusada en Argentina, gracias a Dios, no me acuerdo. La venezolana cuestionó que el agresor permanezca en libertad mientras ella está sufriendo mucho, aunque ordenaron su detención. Reducen cantidad de personas en cursos y talleres por COVID-19. Son los titulares del periodiquito, el único que está impreso a esta hora de la mañana. Vamos a ver qué nos dice el universal, que como les venía diciendo. No sé, no me está gustando cómo está titulando ahora. Para la universal, fíjate, reportan 547 nuevos casos, es decir, van aumento la cifra y esta cifra no es real, porque mucha gente cuando tenemos COVID no nos hospitalizamos, nos quedamos en nuestras casas y tomamos todas las medidas, porque el que entre a un hospital que se persigue, tiene todas las de perder. Ahí no hay nada de nada. Biden y el giro de Europa sientan las bases para un nuevo intento de diálogo en Venezuela. Hay un nuevo intento de diálogo en Venezuela y a mí me lamenta que haya personas que uno respeta mucho por su formación, como el señor Eduardo, Luis Eduardo Martínez, si no me equivoco, de Acción Democrática. Bueno, la versión de Acción Democrática de Bernabé, aunque ya viene la sentencia donde le regresan a Henry Ramos y queda Bernabé de organización, que se preste a ese diálogo. Este gobierno no quiere dialogar. ¿Qué sentido tiene dialogar con 308 presos políticos injustamente encarcelados? No se puede dialogar así. ¿Cómo se va a dialogar? ¿Cómo se va a dialogar cuando hay persecución? ¿Cuando hay censura? ¿Cómo se puede dialogar? El problema a veces también es tener moral para criticar. Sigue diciendo el Universal. Trump dejó a España sin respiradores mientras los donaba a países sin COVID. Ricardo Cabrisa, pese al recrudecimiento de las sanciones, Venezuela y Cuba han logrado avanzar. Ha avanzado Cuba. Los mantenidos, no los cubanos, el castrocomunismo. Así cualquiera avanza. Me dice, no, mira, el socialismo cubano es un fracaso. Eso es un fracaso. Son unos resentidos sociales que viven de los demás. Son como la hiedra. Se chupan a otros. ¿Qué buen socialismo es vivir a costilla de los pendejos? En este caso, los venezolanos. O mejor dicho, la dictadura. El diario, vamos con el diario El Nacional. El diario El Nacional titula su front de la página. Acusado de violar a venezolana en Argentina. Declarará el lunes vía Zoom. Sigue el escándalo con este tema. Y yo estoy de verdad sorprendido con la cantidad de agresiones en contra de mujeres que ha habido en esta época de COVID. De verdad. He revisado la prensa de varios estados y de varios países. Y de verdad. Hay un incremento en contra de la mujer. Y siempre lo digo. La mujer ni con el pétalo de una rosa. PSB, aquí lo que les decía de que no les sacaban provecho a lo que está pasando dentro del chavismo. PSB advirtió criminalización de la política por parte del régimen. ¿Qué tal PSB? Eso lo advirtió el sábado. O sea, vientos huracanados dentro del chavismo. Palmeiras gana su segunda Copa Libertadores de América. La agencia AP dice Maduro contrató en 2017 abogado por 56 millones de dólares. Con cuidadito Guaidó porque el procurador recibió 28 millones de dólares. ¿Qué estamos? Por eso yo les digo. Estamos mal con la dictadura y con los que quieren ser el gobierno de la oposición. O sea, a veces no hallamos para dónde coger. Pescadores de Guyana detenidos en Venezuela están preocupados porque no les llega la comida. Avión del presidente de Ecuador aterrizó de emergencia en Estados Unidos. Son algunos de los titulares importantes del diario El Nacional. El diario Fantasías Animadas de ayer y hoy, Últimas Noticias, dice Caracas nuevamente lidera casos por COVID-19 en las últimas 24 horas. ¿Y qué tiene que ser así? Porque es que en Caracas no le están prestando atención al COVID-19 y en muchas ciudades no le están prestando atención al COVID-19. Yo me quedo asombrado cuando salgo la cantidad de gente sin tapabocas, sin mascarilla. Y de paso, la mascarilla que tienen que usar es la N95, ¿no? Esa es la válida. La otra es puro lujo. El primer viceministro de Cuba califica de fructífera visita a nuestro país. ¿Cuánto te llevarías, chulo? ¿Cuánto te llevarías de Venezuela? ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que mantener un sistema oprobioso como el castrocomunismo? ¿Hasta cuándo, señor? ¿Qué falta hacen militares auténticamente bolivarianos? Relator especial de la ONU llega a Venezuela y evaluará impacto de las medidas coercitivas unilaterales contra el país en materia de derechos humanos. Revisen. Tal cual digital, tal cual digital, señala, fíjense, esto lo dice, descentralización del poder municipal alternativa ante la ingobernabilidad en Caracas. Esto lo dice el señor Juan Barreto. Él dice que el municipio libertador debería ser dividido y así conformar otras jurisdicciones a fin de dar mayor funcionalidad a un gobierno local que debería estar más cerca de la gente del distrito capital. 452 años de fundada tiene Caracas. El problema de Caracas no es easy, porque entonces lo dividen, crean más burocracia. El problema es la carencia de eficiencia por parte de los programas que han aplicado los gobiernos en los últimos 20 años. Ese es el primer problema. No hay seguimiento, no hay planificación. Y por supuesto, en esta dictadura, el desorden que ha habido con las invasiones y todo eso, pues está mucho peor. Además de que si no analizamos el problema macro, o sea, hay que descentralizar el poder en Venezuela. Todo es Caracas, todo es Caracas. Entonces, igualito va a seguir ocurriendo esto. Aunque hoy en día, bueno, Caracas también está llorando. Maduro y Caracas, el mejor ejemplo de que no saben ni dónde está parado. Eso es verdad. Maduro designan a un Fernández. Este muchacho, a un Fernández, ¿qué puede saber de manejar un gobierno? Pero lo designaron por el rollo que tienen con la yaqueline Faría, que se puso a hablar de que iba a afectar Miranda y no lo consultó en el PSUV y le dieron pao, pao. Los pozos de agua se han vuelto la solución para mitigar la sequía en Chacao. No solamente en Chacao. Aquí en Maracaibo también muchos edificios han construido pozos de agua. Revivir la alcaldía metropolitana. Solución para no dejar a Miranda sin cuatro municipios. Chacao anuncia descuento especial para el pago de impuestos. La alcaldía de Chacao está en manos de un señor que no echa vista. Bueno, son los titulares más importantes del diario tal cual. El diario versión final, el diario plural del Zulia, abre también con lo de los contagios del COVID. Le anexa Colombia, detecta primer caso de variante brasileña de COVID-19. Avión de Lenín Moreno sufre de perfecto mecánico y aterriza de emergencia en Estados Unidos. Gobierno anuncia que seguirá donando oxígeno a Brasil. Aquí está Guaidó, destaca dignidad y valentía de venezolana violada en Argentina. Muy tarde las palabras de Guaidó, pero llegaron. Estados Unidos detecta un nuevo caso de la variante sudafricana del coronavirus. Presidente de México asegura que pasa a etapa crítica del COVID-19. Aquí está una declaración de Diosdado, dice versión final. Para Cabello es una vergüenza que la Unión Europea espere posición de Biden para opinar sobre Venezuela. Cabello hay varias cosas que para nosotros es una vergüenza. Hay varias cosas, entre ellas muchas cosas que hace tu gobierno. Abogados desmienten Minuta de la Guardia Nacional Bolivariana sobre el traslado de panelas de marihuana, dice versión final. The Economist, este es un periódico inglés. Coloca a Venezuela entre los países que vacunarán masivamente a partir del 2023. Bueno, señores, a correr que tiran piedra. Bueno, seguimos con los titulares de la prensa. Vamos con la prensa del Táchira. No ha refrescado artículos el diario La Nación. Estoy observando acá. Sigue el problema de Junín. La gobernadora sigue hablando del bono Simón Rodríguez a docentes. Garantizan suministro de combustible en servicios públicos. La juventud ADECA denunciando las retaliaciones de la gobernadora. No hay nuevas noticias, por lo menos en la región. Ahora vamos a ver los Andes en un ratito. El carabobeño. El carabobeño señala. Carabobo registró siete nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. En estos días vi al Drácula afeitándose. Se está tostado. Tostado, tostado. Y que un tostado maneja un estado como Carabobo. A donde hemos llegado en Venezuela. Bueno, hay otras cosas peores, como me diría alguien por ahí. Vecinos de Parque Valencia cumplieron 15 días sin recibir agua. En otra nota del carabobeño dice. Presión de la ONU y errores redujeron letalidad de la FAES a finales de 2020. Pero yo he hablado con algunos de la FAES. Y yo no sé, me parece que hay quienes funcionan y quienes no funcionan. O sea, de verdad que yo por lo menos aquí designaron un muchacho joven en el Zulia. No somos amigos. Conversé con él y me dio algunos argumentos. Válidos. Y es más, se interesó por los medios de comunicación. Aquí está lo que les decía a ustedes. Rafael Ramírez acusa a Diosdado Cabello de guardar silencio. Mientras Maduro destruya al chavismo. Que siga Maduro destruyendo al chavismo. Eso no es una ideología. Eso no es un partido político. Es como una religión de fanático. Y de los vivos que están arriba haciéndose trillonario. Entre ellos Rafael Ramírez. Que ahora se la quiere dar de santurrón. Esto es insólito. Proponen al movimiento Black Lives Matter al Nobel de la Paz. Lo he visto todo. La ex esposa de Jeff Bezos acude al mundo de la filantropía. Una japonesa esconde el cadáver de su madre en un congelador durante 10 años. Wow. La Policía Nacional Bolivariana de Carabobo capturó a un estafador en San Diego. Se dice PC. Neutralizó a peligroso homicida en Diego Ibarra. Capturados dos extorsionadores en el estado Aragua. Son algunos de los titulares más importantes del diario El Carabobo. Reporte confidencial de Margarita. Trae Universidad de Margarita y cronistas de Nueva Esparta. Renovarán maestría de historia. También señala jubilados de PDVSA la protesta. En Anzuategui la alcaldía anuncia nueva directiva en Polisotillo. Morel Rodríguez, bueno, habla de la crisis de Margarita. Continúa la atención del pueblo de Arimendi con jornadas especiales. Vecinos denuncian, bueno, esto fue de ayer. Tampoco ha actualizado la gente de Margarita, de reporte confidencial. El gobernador anunciando becas y la gente lo que quiere es comida, señor gobernador. El diario Primicia de Ciudad Bolívar trae algunas noticias internacionales y esto es en Texas. Dos adolescentes asesinan a repartidora de comida para robarla. Condenan a 65 años de cárcel a sacerdote que abusó de una menor. ¿Ve? Se dan cuenta. Una mujer menor, pero abusada también. Y señala también el diario La Jornada de Sedulación continuará en Semana Radical. Abogado de venezolana abusada en Argentina pedirá la pena más larga. Choferes protestan en la Avenida Centurión exigiendo ser anotados para surtir combustible. Esto pasó ayer en el Estado Bolívar. Venezuela y Cuba afianzan relación bilateral. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo van a vivir de nosotros estos tipos? Dieron de baja a El Bachaco durante balacera en la Cota 905. Pero ahí sigue mandando. Los malandros. Los malandros mandan en Venezuela. Son las notas más importantes del diario Primicia. El pitazo. Vamos a ver qué trae de importante. Siete municipios de Huarico quedan sin servicio eléctrico. Fíjense, está San Jerónimo, en Valle de la Pascua, a zonas de Amazonas y Bolívar. El tema eléctrico y no ha empezado el calor. Ya se está calentando, pero todavía no ha empezado con fuerza. Así que no han resuelto nada en tema eléctrico. Aquí dice el pitazo, esto es cierto. Margarita, un destino turístico que se niega a desaparecer. Es muy difícil hacer turismo, Margarita. Incentivar, promocionar. Además de que allí los cubanos hicieron una trampa, ¿no? Cuando comenzaron esos programas con los cubanos, ellos llegaron y se llevaron los listados de las agencias. Todo esto ahora se lo llevan para Cuba, para las playas de Cuba, que ciertamente tienen una infraestructura y un trato al turista. Vamos a decir, todo un sistema para el turista, porque eso para ellos es importante. Mucho mejor que el que tenemos en Venezuela. En otra nota importante del pitazo. Avenida Libertador de Caracas amanece llena de carteles pidiendo la libertad de Alex Saad. Por Dios. Qué mentira, señores. Miren, Caracas amaneció así. Miren, ustedes creen que la gente conoce a Alex Saad? O el tipo es tan bueno, el pueblo está con Alex Saad. Venezuela exige su liberación. Qué payaso, chico. Qué payasa esta dictadura. ¿Quién va a defender a este malandro? Un tipo que tiene más de 7 mil millones de dólares. ¿De dónde los obtuvo? Qué payaso es la gente del gobierno. Pregúntele a cualquiera del pueblo quién es Alex Saad. Qué ha hecho por este país. De verdad. El periódico de Monagas, del estado Monagas, por si acaso. Asesinaron a motorizado para robarlo en la floresta. Arrollaron a primer teniente que ordenaba una cola para gasolina. Sebastián Yatra le dice adiós por ahora a su fan, pero es solamente temporal. Solicitan a Asamblea Nacional que José Alí Boleiro sea nombrado Patrimonio Cultural Nacional. Los adultos podrán tramitar su cédula en cualquier sede del SAIME, dice el señor Vizcaíno. La pandemia nos cambió. Ya nada ni nadie será igual. Eso es verdad. A un mes de la tragedia en Piar fallece niño de 4 años. Elevan a 950 litros por segundo capacidad de la planta el bajo Guarapiche. Virus de la gripe española sigue vivo. Y el SARS-CoV-2 tampoco desaparecerá. Y será en otra información del periódico de Monagas. No veo acá otra información interesante. Bueno. Niña quemada en Piar recibirá injerto en piernas y brazos. Bueno, gracias a Dios. Vamos a ver. No, no aparece otra información. El portal de la casa Factores de Poder. Saludos a Alberto Zambrano. Alberto Zambrano amaneció ayer o terminó el día de ayer muy español. ¿Qué le pasa a Alberto Zambrano? Mira, aquí aparece en el factoresdepoder.com carta a Felipe VI en su cumpleaños. Vale. Alberto y Asen en nuestra memoria. Bueno, muchos artículos sobre España, ¿no? Dicen que cambio de política migratoria, tema central en el gobierno del presidente Joe Biden. El plan de vacunación contra el COVID-19 del presidente Joe Biden también incluirá en documentado. Buena esa nota para Colombia, ¿no? Porque es que es una cosa lógica. Si ellos, ¿qué hace con vacunar? Solamente a los estadounidenses y los latinos están allí. Y como este es un virus que muta, tú no sabes, pues. ¿Verdad? Vacunación tardaría meses. Casa Blanca reconoce obstáculos. Nuevas variantes de COVID-19 siembran dudas en cuanto a eficacia de vacunas. Vamos con el portal caigaquiencaiga.net. Ya estamos de nuevo en el aire. Oye, ¿qué pasó ahí, pues? Quede mal. Vamos a ver. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Revengan ustedes. Alienta la página. El portal caigaquiencaiga.net. Está muy lenta la página. ¿Qué pasará? Ya estuvimos fuera del aire por un problema técnico. Aquí está un artículo que tienen que leer. Acabar con la disidencia chavista. El segundo entierro de Hugo Chávez. Por Álvaro Bersi Rangel. Lean eso. Lean eso. Giancarlo Rojas. Conectemos de nuevo con las bases para que sean co-protagonistas del cambio del país. Ya va. Les quería leer por acá una nota. Ah, en Aragua se cayó el jefe de la mafia del gas. En un operativo policial fue aprendido Adán Felipe Contreras Freites, de 32 años de edad, considerado como el jefe de la mafia del gas en Aragua. Es decir, la organización que comercializa cilindros de gas domésticos en elevados costos y en dólares. Eso está pasando acá en Maracaibo, en la zona industrial, con la gente de Requina. En otra nota que aparece en caigaquiencaiga.net, Héctor Rodríguez sobre propuesta de Jacqueline Faría. A Miranda nadie la divide. Sería por eso que la sacaron. Preguntamos en caigaquiencaiga.net. Y hay una interesante entrevista que le hacen al conocido personaje en el 8 del WhatsApp. Yo tengo unas consideraciones muy personales de quién es, pero no lo voy a señalar en el programa. Un nuevo tiempo, Varina denuncia el consumo de agua contaminada en Pedraza. Este artículo está bien interesante. Veneuropa. Don't let. Venezuela. Be next. Para que en Venezuela no pase lo mismo que está pasando en algunos países socialistas y comunistas. Aclara Chiquinquirá Delgado. Qué belleza de mujer. Que no se divorcia de Jorge Ramos. Mire, yo estoy tan desorientado en el tema de la farándula que yo no sabía que vivía, que estaba casada con el periodista Jorge Ramos. Y protestas en portuguesa, los que dicen que no se protesta. Y bueno, la ONU pidió la excarcelación de cinco activistas de la ONG Azul Positivo. Vamos con... Fíjense, les quería mostrar este video. Este es el señor Luis Eduardo Martínez de ADE. Escuchen. Fíjense, les quería mostrar este video. Que un hombre tan preparado como Luis Eduardo Martínez caiga en las garras de este tipo. Que es muy bueno para lo malo y muy malo para lo bueno como es Jorge Rodríguez. Lamentable, de verdad. Entramos a la era del chavismo sin chaves. Ya va. Ah, bueno, ya va. Perdón. Disculpen ustedes. Pero perdonen. Les voy a mostrar acá los videos que yo quería. Creo que ayer no se los mostré. Miren, aquí está Héctor Rodríguez hablando sobre lo de Miranda. Casi que no se la lanzó a Jacqueline Faría. Bueno. Miren, esto pasa en Maracaibo. En Maracaibo. Vean ustedes esto. ¿A dónde no? Esto hecho en socialismo. Maduro. Diosdado. Mira esto. Esto es gracias al socialismo de ustedes. Héctor Rodríguez. Tarek el Aizami. Miren lo que han convertido ustedes. Este es el cementerio corazón de Jesús en Maracaibo. Quizás el cementerio más grande en Maracaibo. Sí, es el cementerio más grande en Maracaibo porque los otros quedan fuera de Maracaibo. Vean ustedes esto. Llegaron también los familiares. Los familiares, ¿no? En bicicleta. Ahí están. No había pauna carroza y lo trasladaron. En bicicleta. Esto es una bicicleta que también la usan para el transporte público. Hecho en socialismo revolucionario mismo. Y acá ayer lo coloqué, pero creo que no se oyó. Esto es en Uruguay. Qué bueno. Y acá ayer lo coloqué, pero creo que no se oyó. No se oyó. No se oyó. No se oyó. No se oyó escuchar eso. Llueve y escapa. Para los venezolanos que emigran, llueve y escampa. Bueno, Julio Montoya dice que no está aspirando a ser alcalde. ¿Pero quién pagaría esa encuesta? Una pregunta. Mire, esto fue, esto va dirigido al gobernador. Esto fue ayer. Mire la gente lo que hizo por el problema de la gasolina. ¿Pero quién pagaría esa encuesta? Bueno, la encuesta meganálisis que ayer la comentamos. Y esta, aquí están los sectores del naranjal y zonas aledañas peleando por el problema del agua. ¿Pero quién pagaría esa encuesta? ¿Pero quién pagaría esa encuesta? Una cuenta. Después dicen que los venezolanos no protestan. Los venezolanos sí protestan. El problema es que la dirigencia opositora de la mesa de la unidad desapareció. No está allí acompañándonos. Perdieron, vamos a decir, los hilos sociales. El tendido social con esa gente. Están en otra cosa. Están en aspiraciones. Aquí debería estar un tejido social de la oposición protestando, acompañando, asumiendo. Pero, lamentablemente, eso no existe. Por eso es que la gente, le repito, dice aquí. ¿Cuál de los siguientes grupos de diputados opositores representa realmente a los ciudadanos de oposición? Mire lo que dice. 9,9% los de la Asamblea Nacional 2015. Salen peor los tapa amarilla con 1,9%. Y acá, 70% dice que ninguno. Ninguno de los dos. Y aquí está el hombre, pues que, miren lo que dice este general. Este general es bien polémico. Está en el Táchira y miren lo que dice. Este es el jefe del Redi y del Táchira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vieron cómo calificó al teniente porque hizo eso y vieron ese caso? Hagan ustedes el juicio, mis queridos amigos. Bueno, señores, llegamos al final del programa el día de hoy. Bendiciones para todos. El Señor me los proteja en este día del santo reposo. Saludos cósmicos donde quiera que se encuentren. Que la fuerza los acompañe el día de hoy. Terminamos el programa de hoy, domingo 31 de enero. Gracias al señor Enríquez Arturo, la gente de Net Noticias, por permitirnos hacer esto sábados y domingos. Ahí están las noticias. Háganle ustedes el juicio. Opinen. La colonia venezolana que está afuera y los venezolanos que están dentro. Comenten y díganle que aquí hay un venezolano siempre preocupado porque tengan la mejor información de lo que pasa en Venezuela con nuestros comentarios y nuestras opiniones. Señores, que tengan un venezolanas. Que tengan un feliz día y prepararnos para reiniciar el lunes, como siempre, con mucha fuerza. Saludos cósmicos a todos. Síganme por Twitter e Instagram. Arroba Ángel Monagas, todo pegado. Feliz día para todos. Hasta luego. Hasta luego.